Hola amigos de Mundo Torca TV, mi nombre es Marlon Casas, soy jefe de tienda de la sede colonial de Don Femotor Perú. Estamos ubicados en la avenida Oscar R. Benavides 5247 Callao y el día de hoy queríamos presentarle el nuevo modelo que estamos trayendo que sería el Shine GS Turbo. En este nuevo crossover deportivo que estamos presentando, primordialmente vemos en la parte frontal que cuenta con una parrilla totalmente deportiva, faros LED que brindan una proyección alargada en cuanto a la iluminación, el capón nos presenta líneas aerodinámicas que rompen la resistencia al viento y también nos muestra el logo imponente de la marca que serían las dos golondrillas juntas que presenta la marca Don Femotor. En cuanto a las llantas contamos con aros de aleación 17, contamos con frenos de disco en las cuatro llantas donde los frenos delanteros son discos ventilados. Contamos con una motorización 1.5 turbo con 184 caballos de fuerza por 300 Nm de torque. Este motor Match Power es desarrollado íntegramente por Don Fem, el cual en el 2020 se le otorga el premio al China Heart Top 10 Motor Engine en China, el cual utiliza una tecnología donde el 41% de temperatura se aprovecha de mayor forma para poder aumentar los caballos de fuerza y el torque de la unidad. Continuando en la parte posterior con el corte totalmente deportivo, contamos con una antena tipo aleta de tiburón, spoiler deportivo, luces de freno en la parte de atrás, cámara de retroceso y embellecedores en la parte del tubo de escape. La YEN GS nos brinda una amplia maletera donde contamos aquí con 474 litros en su forma normal y con los asitos abatibles a 1.109. En la parte del interior contamos con un habitáculo bastante amplio, el cual nos presenta asientos en eco cuero y gamusa también. El timón está forrado en eco cuero, contamos con comandos en el volante tipo joystick y una pantalla de 13 pulgadas en vertical para hacer mucho más fácil el tema del manejo de la pantalla dentro del habitáculo. Y también contamos con un tablero, el cual tiene muchos acabados deportivos en cuanto al tema del color naranja que estamos presentando en esta edición y también viene forrado con gamusa y acabados en plástico duro. Contamos con una caja automática secuencial de 6 velocidades y la cual nos muestra también freno de mano electrónico. Aparte de la comodidad del confort que contamos en esta unidad, el asiento del piloto también es abatible electrónicamente, eso te brinda un mayor confort aún. La pantalla del Shine GS Turbo también te brinda el sistema de infoentretenimiento de 13 pulgadas de forma vertical donde puedes incluso tú replicar el celular ya sea tanto Android como Apple con el sistema Cardbit Link. Aparte de aquí puedes controlar el vehículo tanto a la apertura del sunroof como el cierre e incluso activar lo que sería el auto hall electrónico que brinda la unidad. Esta pantalla vertical también te permite desarrollar mucho mejor la visualización de la cámara 540 donde puedes ver tanto los laterales tanto izquierdo y derecho como la parte trasera y la parte superior de la unidad. Podemos también poner los modos de escena que esto regula la temperatura de la unidad de acuerdo al momento en el que te encuentres. El aire acondicionado con climatizador es netamente digital y lo puedes manipular de acuerdo a tu uso, a tu preferencia con la pantalla de infoentretenimiento también. Bajando la pantalla de infoentretenimiento contamos con una carga de 12 voltios más una toma de USB donde puedes cargar lo que gustes y puedes pasarle datos también a la pantalla del habitáculo. Contamos también con una pequeña pantalla frontal donde nos va a brindar netamente autonomías. Aquí podemos ver cuánto es el consumo de combustible que estamos realizando, poder setear la velocidad crucero e incluso medir el sistema de presión de neumáticos que trae el vehículo. Contamos con una pequeña cajuela aquí para poder guardar tus pertenencias, hacerlo de forma más cómoda. Y recalcar nuevamente el encendido Start-Stop que trae la unidad ya que contamos con una llave fuera de contacto lo cual vuelve totalmente el encendido independiente. Me encuentro en la parte de atrás del Shine GS Turbo donde encontramos un gran espacio en la parte posterior, los asientos son muy abutacados. Aparte que siguen con el forrado en eco-cuero y en gamusa. Y para resaltar el confort de la parte posterior, contamos también con la toma de aire acondicionado abisional en la cual también nos permite poder realizar tomas de carga debido a que tiene una entrada USB. Bien amigos, les recuerdo que esta unidad la encontramos desde los 16, 9, 90. Visítanos en la avenida Oscar R. Benavides 5247 Callao o en nuestras otras tiendas ubicadas en Surquillo, San Miguel y en el Mall Bellavista. Visítanos también en nuestras redes sociales como DonfemPerú, tanto en Facebook como TikTok e Instagram. ¡Gracias!